Lo pagan todos, inclusive, bueno, la clase media... La clase política lo tiene que pagar más, ¿no es cierto?, que es la fundamental que es la que tiene que hacer después. Normalmente con la clase política no alcanza, ¿no es cierto?, pero todos tenemos que poner un granito de arena para que se explota. No nos queda otra, es decir, esta es una bomba que, bueno, ha explotado, pero la vamos a explotar, pero como si usted dice, bueno, hay una bomba, vienen los bomberos, todo, explota la bomba, pero un poquito más, con un plan. En 2001 explotó la bomba sin un plan, ¿no es cierto?, pero también tenemos... Y luego la clase lo van a pagar los transportes públicos de pasajeros, que es el que utiliza para trabajar. Pero mire, el transporte público los pasajeros lo pagan lo mismo, usted tiene una gran inflación, ¿qué lo va a hacer? Cuando tenga una gran inflación que se iba a desnudir, que si no no iba a haber productos, que es peor todavía, el producto más caro que no hay. Si imagina como usted tiene que estar bajando, que sabemos a tener productos, al principio se van a dar algunos productos, se van a elevar un poco de precio, pero después va a haber oferta y demanda, van a bajar porque es lo que pasó varias veces. Mire, la experiencia ajena no será la mejor, pero es la más barata. Y nosotros no es a quienes propias. Si usted se pone a fijar, todo lo que tenemos nosotros, lo que nos ha pasado, es pasar. Es decir, cuando pasó, cuando fue la inflación, los precios subieron, después bajaron, después un revolver de precios tremendo porque todo el mundo tiene necesidad de vender. Ahora todo te dice, sí, voy a especular, voy a aumentar, porque tengo, cuando no lo pueda vender y tenés que cubrir tus necesidades, vas a ver que ahí empiezan todos lados. ¿Cómo se traspasa eso a la provincia? En la provincia, indudablemente, la provincia del país, la provincia no es una isla. Y los municipios tampoco son una isla. Entonces, indudablemente, que van a tener que hacer medidas similares como lo que está haciendo nuestro gobernador Marcelo Orredo, medidas responsables, similares. Entonces, porque no pueden tener, tenemos que ser austeros todos.